Corina Rivadeneira y Mario Hart celebraron el Día del Niño con una tierna sorpresa para su pequeña hija Lara. A través de sus redes sociales compartieron los mejores momentos de la celebración que tuvo a los famosos personajes de Disney, Mickey Mouse y Minnie, como principales protagonistas. La pequeña hija de Corina y Mario disfrutó del show bailando las canciones infantiles más populares del momento, junto a las hijas de la periodista Daniela Sillonis y la modelo Amy Dink. Bueno, hoy hemos decidido celebrarle el Día del Niño a Albita y a Larita. ¡Eso manchita! Ahí están disfrutando, comiendo manzanita. Acá está su parque, ya vino Minnie Mickey. Vamos a ver los videos y vamos a ver qué nos inventamos ahora. Cori se cree titiritera. Titiretera, pero me está saliendo hasta las patas. Necesito primero un titiritero, precisamente. Ajá, por favor, alguien si sabe que nos pasa el dato. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Ah, que me han estado preguntando sobre la Minnie y el Mickey y se los voy a dejar etiquetado en la siguiente historia. ¡Llegó Mickey Minnie, Lara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver a Mickey! ¡Vamos, Lari! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! $20,90 ¡Vente, Lara! ¡Lari, vente! Vamos a verlos. Corre. ¡Vente, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba donde hay Reina! ¡Vamos, vamos todos! ¡Arriba, corre! ¡Qué quiso! ¡Uów! ¡Baila, papá, baila! ¡Baila, papá, baila! ¡Baila, papá! ¡Baila, papá, baila! ¡Baila, papá! 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 ¡Baila! ¡Baila, papá! ¡Baila, papá! ¡Baila, papá!